¿Se puede vencer Cuphead sin morir? Claro que es posible, lo único que es súper difícil, una misión sólo apta para hardcore gamers coreanos. Lo curioso es que si vences Cuphead sin morir no te da ningún logro, pero hay una estatua en el parque de atracciones que te dice cuántas veces han muerto en tu partida. Por ejemplo, en mi partida que tiene el 200% del juego completado, he muerto 1138 veces, y hoy quiero explicaros cómo conseguir el reto de superar Cuphead sin morir. Os voy a mostrar paso por paso cómo hacerlo, enseñándoos todos los trucos y secretos que conozco y al final del vídeo podréis comprobar si he sido capaz de conseguir esta hazaña o si he muerto al intentarlo. Por cierto, existe un truco barato que funciona muy bien para superar este desafío. Este consiste en salirte de la partida si ves que te está yendo muy mal. Y esto no cuenta como muerte en el juego, pero tranquilos que yo no voy a hacerlo y si muero, muero. Y ahora sí, veamos cómo superar Cuphead sin morir. Vamos allá! Este canal está patrocinado por Kingwing, una web donde puedes comprar juegos a buen precio. Os dejo un link en la descripción a esta web donde estamos haciendo un sorteo del Nioh 2. Y además ahora hay ofertazas por San Valentín. No te las pierdas y comenzamos con el vídeo. ¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestra partida nada más comenzar es jugar el tutorial y coger esta moneda. Y es que con esta moneda y estas tres otras que nos da este señor manzana gratis, pues ya tenemos cuatro. Y de esta forma vamos a poder comprar objetos muy útiles en la tienda. ¿Y qué objetos vamos a comprar? Pues aquellos que aumenten nuestra supervivencia, como es el corazón que nos da un punto más de vida a cambio de reducir nuestro daño. Luego nos vamos a nuestra primera pantalla de Run and Gun a conseguir otras cinco monedas, porque éstas nos van a venir muy bien para comprar nuevas habilidades y armas. Y ya os digo que no vamos a hacer todos los niveles de Run and Gun, sino solamente los estrictamente necesarios. Volvemos a la tienda y compramos el disparo teledirigido, que nos va a venir genial, porque nos va a hacer todo mucho más simple. Cogemos este atajo, supongo que ya lo conocíais, y nos vamos a la siguiente pantalla de Run and Gun donde vamos a conseguir otras cinco monedas. Esta pantalla es bastante desafiante, pero usando el disparo teledirigido nos pasamos todo sin mayores problemas. Es más, he llegado al final de la pantalla con cuatro puntos de vida y no me hace falta matar al miniboss, porque simplemente con pasar de él lo superamos. Volvemos de nuevo a la tienda y cogemos el disparo spread, o que es el disparo rojo de escopeta, como lo suelo llamar yo, porque me encanta y es buenísimo contra este jefe. Y aquí no voy a dar muchas explicaciones, porque este es uno de los jefes más fáciles del juego y solamente presenta dificultad la zanahoria. Este ya me cuesta más, así que os recomiendo que lo enfrentéis lo antes posible, que luchéis contra las ranas karatekas cuando podáis, y la verdad es que yo tuve bastante suerte porque llegué a la última fase y me hizo este ataque que para mí es el más fácil de todos, pero bueno, realmente si llegáis con bastante vida pues no será muy complicado. También vamos a ir a este panteón porque si lo superamos pues conseguimos el ataque especial, ese que lanzas un super rayo que hace mucho daño. Me gusta bastante y es el especial que más uso, así que venimos aquí y lo cogemos. Luego vencemos a este enemigo usando el ataque especial y luego esquivándole recibió bastante daño, pero bueno, no es complicado con estos disparos. La luna es el primer combate de aeroplano y sí que es bastante desafiante, sobre todo su última fase, pero con los consejos que os he dado para esquivar los ataques de los ovnis no deberíais tener mayores problemas. Y este combate contra la planta si usamos el disparo teledirigido se simplifica muchísimo como estáis viendo y ya podéis apreciar que siempre estoy usando cuatro puntos de vida, prefiero tener ese margen de vida y hacer menos daño ya que de esta forma juego de manera más segura. Y cogemos esta moneda que nos va a venir genial porque vamos a poder comprarle al tendero el disparo lover que necesitaremos más adelante. Perfecto amigos, superar el mundo 2 sin morir va a ser mucho más complicado y lo que recomiendo contra esta señorita en su última fase es que comencéis esta fase disparándole con el disparo escopeta cuando ella no lo permite y luego cuando el castillo se empieza a mover le hagáis el disparo especial. Yo no lo pude hacer porque se me olvidó, se me fue la olla y entonces no llegué con suficientes cartas como para hacer ese disparo y por ello las pasé canutas. Tampoco se os olvida hablar con este señorito porque os va a dar la bomba la cual es súper útil contra los bosses y aquí pues os deseo bastante suerte en este combate ya que es muy desafiante y yo tuve la suerte de que me tocaron este ataque que es el más fácil. En última fase os ponéis aquí cerca, le lanzáis la bomba atómica y cuando os lance el disparo pues bajáis, lo matareis muy, muy rápido. Y ojo con el Bepi el payaso que es bastante cabuto, os recomiendo mucho usar este disparo escopeta, es súper útil contra este tipo de enemigos que están al fondo y luego en la última fase pues ya os he explicado muchas veces el truco que es usar el disparo escopeta, acumular todas las cartas, nos ponemos en esta esquina y cuando venga el último pingüino sobre nosotros le disparamos el ataque especial, mueren todos los pingüinos y de esta forma no recibimos daño en esta fase que es la más complicada de todas. Ojo con el pajarraco y con su hijo, es muy, muy tocapelotas. Os recomiendo que lleguéis a la última fase con la bomba para lanzársela y que os pongáis también en este sitio que recibiréis un poco de daño, pero es todo mucho, mucho más fácil. Ya os digo, este jefe es bastante desafiante y os la puede liar, encima a veces hay problemas de lag. Muy bien, muy bien, muy bien, pues cogemos el atajo y nos vamos contra uno de los enemigos más desafiantes de todo Cuphead, el dragón. Para eso hemos comprado el disparo Lover, solamente para este combate ya que lo simplifica mucho. Ojo con las llamas saltarinas e intentar llegar con algo de vida a la fase final, porque si no vais a sufrir muchísimo, como es mi caso, un punto de vida y es complicado saber cuándo atacar y cuándo no atacar. Aprovechad cuando os tire lanzallamas y victoria, hemos conseguido superar el mundo 2. Bueno, 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 si el mundo 2 fue complicado, el mundo 3 ya es super, super difícil. Ojo con la abeja maya que es de los combates más difíciles, yo por suerte me lo sé muy, muy bien, pero hay que estar atento a las plataformas y en la fase final pues llegad con el disparo tele dirigido, porque ayuda muchísimo y simplemente te concentras en esquivar los puños americanos y podréis derrotarla. Por suerte aquí podemos descansar bastante, este combate es muy, muy fácil y con 4 puntos de vida y el disparo tele dirigido nos debería de costar el capitán. Pero luego llega la sirena que se convierte en medusa y en la fase de medusa os recomiendo que uséis la bomba, porque así pasará súper rápido, llegaremos muy, muy rápido a la fase de la cabeza y ya vais a ver, 1, 2, 3, venga, llegamos a la fase de la cabeza y en esta hay que estar muy atentos, anticipar dónde están los obstáculos y también dónde lanza sus proyectiles y de esta forma conseguiremos vencerla con un poco de suerte porque ya os digo que yo solamente tenía un punto de daño y el robot, como odio al robot. Lo suyo es que os memoricéis la primera fase ya que se puede hacer de memoria, yo la verdad es que no la recordaba bien, por eso lo estoy haciendo de esta forma tan caótica, pero hay una forma de destruir las tres partes de manera ordenada y no recibir daño. Es muy importante que os la sepáis bien porque la última fase es un infierno y te pone nervioso como tengas pocos puntos de vida y el doctor Willy este salido de Mega Man, pues la verdad es que es de los jefes que a mí personalmente más me cuesta. Luego toca la lucha contra la actriz, que para mí es muy, muy fácil llegar hasta la última fase de esta manera con cinco cartas y lanzarle el especial y de esta forma la última fase, que es la más complicada, pues la pasaréis sin mayores problemas. Otro combate que también es muy fácil es el del gato y el ratón, que estáis viendo. Si llegáis aquí, pues con este disparo, el disparo escopeta no tendréis mucho problema y le mataréis probablemente antes de que invoque a los fantasmas, que es cuando la cosa se pone complicada. Ojo con el tren de la muerte, hay que llegar al final de este enfrentamiento con bastante vida porque es lo más difícil de todo y para vencer a estos dos fantasmas, pues usad la estrategia que os muestro en pantalla. Y ya en la última fase hay veces que los proyectiles son muy, muy difíciles de esquivar, pero con el disparo teledirigido y paciencia conseguiréis superar este mundo. Ya solo nos queda los jefes finales por vencer, pero antes de eso vamos a recolectar tres monedas que nos van a venir genial para comprar una habilidad que hasta el momento no habíamos adquirido y que es la bomba de humo. Es una habilidad buenísima que no la he usado en esta ram porque prefiero tener un punto más de vida y así no arriesgarme, pero en el combate contra el rey dado va a ser genial. Por cierto, en este combate sí que me salgo del mismo para que caiga los corazones en las casillas que me interesan, como son estas. Voy a luchar contra el cigarro que es el puesto número 3, que es un jefe muy, muy sencillo, contra el conejo que está chupado si tenemos la habilidad de bomba de humo, también contra la bailarina que es el jefe más fácil de todos si tenemos también esta habilidad y por último nos quedaría el combate de las cartas al cual llegaremos con muchísima vida y aunque lo hagáis fatal como lo estoy haciendo yo, va a estar chupadísimo porque si tenéis vida pues podéis tanquear. Y entonces si habéis llegado hasta aquí sin morir habréis completado el reto y esto por qué? Pues porque podéis elegir el final malo. Sí amigos, de esta forma habríais superado el reto, pero también os voy a mostrar cómo conseguir el final bueno y para ello vamos a luchar contra el diablo que es bastante complicado y usaremos como arma secundaria el disparo escopeta. Fijaros en cómo escribo su ataque de los brazos así. Y lo más importante es que la tercera fase hagáis esto. Matáis al diablo de la izquierda, luego lanzáis el especial, de esta forma matáis al diablo de la derecha a los enemigos y también le hacéis muchísimo daño al diablo y el objetivo es llegar a la fase final con un par de puntos de vida que espero que no me salí en las estoy pasando canutas y a ver a ver si hay suerte. ¡No! Solamente me queda un punto de vida. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Esta fase es muy complicada. Quedaros aquí y cuando caiga una ficha tenemos que saltar de forma precisa. Lo conseguiré, lo conseguiré. ¡Victoria, amigos! Pero no os vayáis todavía, ya que quiero mostraros si he muerto o no en mi partida. Sí amigos, os habéis visto un vídeo editado y ahora se va a mostrar la verdad. Y es que durante este gameplay morí cuatro veces y ahora os voy a enseñar esas cuatro muertes. ¿Dónde fueron? Pues una fue contra el genio porque es que no me había estudiado muy bien sus últimas fases y me chafaron aquí, amigos. Otra fue contra el dragón que llegué con un punto de vida a la última fase y aquí te la juegas, te la juegas y puedes morir en cualquier momento. Otro que me fastidió fue el Dr. Kal en su última fase. Todo ha sido casi en las últimas fases, si os fijáis, cuando estaba a punto de matarles y ahí me comí el proyectil. Y aquí me la jugó este cerdales que no suele ser tan complicado, no es un combate que me cuesta mucho, pero ahí me comí ese ataque por tonto y aquí me hizo un ataque de bolas que también me jamé. Y nada más por hoy, espero que te lo hayas pasado bien y te dejo en la pantalla un vídeo que te va a gustar. Un saludo y hasta luego.